excelente día chicos excelente día espero que se encuentren muy bien demos inicio a nuestra sesión buen día chicos buen día cómo estamos buen día buen día chicos cómo estamos hola muy buen día bien gracias buen día buen día maestro buenos días buen día bueno permítanme que tengo fallita de audio entonces vamos a arreglarlo así listo ya ahora sí los escucharé perfectamente espero que estén muy bien chicos pongamos manos a la obra a lo que nos toca esta ocasión si les parece bien el día de ayer ya tuve este esta aclaración y reunión con la maestra brenda en cuanto a su fecha y hora de su coloquio y en cuanto ya lo tuve seguro se los publiqué en la plataforma para que por favor lo contemplen y si es necesario como les comentaba la sesión anterior se haga la solicitud a la maestra brenda justamente de algún justificante o lo que ustedes necesiten para este poder asistir sin ningún problema a su coloquio de acuerdo chicos para que lo contemplen de una vez porque estamos a 15 días prácticamente o semana y algo más o menos para su coloquio entonces es muy buen tiempo para que soliciten justamente ese justificante y este lo hagan llegar a su al área correspondiente de su trabajo o de donde corresponda para que ustedes puedan confirmo estar correctamente en su coloquio y sin presiones de mí es de mi chance de que yo primero de mi chance de que yo al último si llego no llego etcétera no sea que puedan estar en ese momento bien para que este sea también su desempeño correcto que esa que ese ese tipo de estrés no les no les afecte para su respectiva este presentación de su protocolo de investigación de su protocolo de investigación de acuerdo todavía no me dice por si nos tenemos la inquietud todavía no sabemos quién va a ser el maestro o maestra que nos haga favor de acompañarnos para hacernos las observaciones a uno no nos lo comentan pero este bueno cualquier persona que nos haga favor de acompañarnos será sumamente favorables todas sus observaciones o comentarios recomendaciones que nos puedan hacer hacia nuestras investigaciones todo eso siempre nos nutre mucho y digo tanto ustedes como a mí nos ayuda a darle ese detalle que tal vez este no habíamos contemplado o nos ayudan a ver esta perspectiva de porque si agregar algo que tal vez habíamos dicho no eso por ahorita no no lo sabemos ya lo es ya lo descubriremos en su respectivo coloquio ok siendo el caso chicos entonces hoy nos toca platicar de estos pues pues sí tres elementos nada complicado tres elementos que faltan para integrar su protocolo de investigación de acuerdísimo entonces cuáles son estos tres elementos su cronograma de actividades su índice tentativo y su introducción ok que si bien ahorita ya hay este actualizaron su plataforma ahí se darán cuenta justamente que la asignación solicita esas tres actividades y ahora y justo quiero hacer esta esta pequeña acotación y aclaración que el lo hemos comentado lo hemos comentado en otras sesión es chicos acuérdense estamos en la construcción de sus investigaciones entonces que en las asignaciones tenga como título el tema específico que hayamos abordado en esa sesión como es el caso de hoy en cuanto a cronograma el tema índice tentativo y la introducción no quiere decir que no manden todo lo demás de su trabajo chicos al contrario quiere decir que ustedes ya tienen un trabajo avanzado con algunas observaciones que hay que ir puliendo y siguiente paso agregar lo que se va solicitando y entonces mandarlo completo para que para que paulatinamente se vaya viendo que ya corregieron lo anterior entonces esa parte ya quedó y entonces vamos avanzando y vamos viendo cada una de las observaciones que se den para que no haya este sorpresas o inconformidades posteriormente de que este pues eso me lo corrigió y lo corregí y ya no me dijo nada pues sí chicos ya no les dije nada porque ya no me lo mandaron y ya no vi cómo quedó y me lo mandan al final y como quedó quedó con detalles pues está mal y entonces eso evidentemente les causa inconformidad ok entonces por eso siempre les he pedido que en todas las asignaciones manden los trabajos completos para que este se les hagan las observaciones me queda claro que todos tenemos muchas actividades y situaciones entonces a veces tenemos la posibilidad de poder desarrollar todas las observaciones a veces no a veces nuestros avances son muy favorables a veces son un poco limitados pero avanzamos al final del día no de eso se trata de eso se trata también de ir avanzando entonces a veces les hago las observaciones de no has corregido nada ok hoy no corregí pero avance con lo que me pidió entonces ahí vamos unas por otras en ocasiones a veces si se puede todo fabuloso entonces ojo con esos detalles y mucho más ahorita que solo tenemos esta semana y la próxima semana y la próxima semana prácticamente sí bueno de hecho no nada más es esta semana porque la próxima semana sería lo del a ver déjeme hago mi cuenta calendario es esta semana porque la próxima semana ya es el coloquio prácticamente entonces ya no es posible a ver déjeme checar ya abrí mi calendario a ver hoy estamos aquí después la próxima semana si entregamos y si hay correcciones y luego ya es el coloquio ajá solo tenemos esta semana esta esta entrega para las últimas las correcciones y observaciones que podamos hacer ok entonces por favor pónganse las pilas en ese sentido porque bueno ya después del coloquio nos toca esta la evaluación y el cierre de nuestra asignatura de metodología de la investigación como tal contemplando que se promedia lo de los este bueno les digo la parte formal por supuesto que se promedia su resultado de el primer bloque con el resultado del segundo bloque por eso se los se los manejaba yo de alguna manera como un primer parcial y un segundo parcial cierto pero bueno ustedes ya ya saben cómo cómo está la la situación en cada uno de sus de sus casos ok entonces siendo así chicos les comparto pantalla con lo que nos toca esta ocasión ojo nuestro cronograma de actividades o también conocido como diagrama de gantt es esta tabla como tipo agenda o calendario si ustedes gustan nombrarlo de esa manera donde vamos a poder visualizar tal cual de modo gráfico cuáles son las actividades que llevamos a cabo en el y trayecto de la realización de la investigación y en qué tiempos en qué tiempos los tenemos programados la realidad es que nuestro cronograma de actividades entre otras cosas es una formalidad de la investigación y donde más más nos funciona es cuando ya se van a aplicar los instrumentos de recabación de información pero es importante que lo contemplemos en estos momentos para que ya esté en el protocolo digamos que ya le pongamos palomita de que hecho cronograma listo palomita ya lo tengo y ya lo ya lo tenemos también en nuestro protocolo de investigación esto nos lleva a su vez a que contemplemos lo que debe demostrar nuestro diagrama de gantt ok debe mostrar la inicio la fecha de inicio de nuestro este investigación hasta la fecha de término de nuestro proyecto ahora bien yo siempre sugiero que sea por meses es más fácil que sea por meses porque si ponemos las fechas exactas por día o por semana es complejo este llevar ese conteo exacto por aquello de que hay a veces algunos ajustes en cuanto a correcciones o en cuanto a esta movilidad de actividades ok entonces es mucho más amigable colocarlo por meses hay que colocar las tareas que llevamos a cabo dentro del proyecto hay que colocar este las todas estas actividades que podemos llevar a cabo en equipo o individuales se los digo así porque así es como se llevan a cabo los diagramas de gantt cuando porque puede ser de manera colectiva también pero en nuestro caso es individual las fechas programadas de inicio y de término de cada tarea ok una cosa aquí empieza el proyecto acá termina el proyecto aquí están mis tareas y cada tarea tiene un tiempo determinado de realización ok ahora una estimación de cuánto se llevará a cabo cada tarea va va muy de la mano con el tiempo de cada tarea y cómo se supone que las tareas este están relacionadas entre ellas es decir a veces va a haber tiempos idénticos para la realización de las tareas ejemplo ahorita con el cronograma índice tentativo y su introducción de acuerdo a veces hay coincidencias en ese sentido ahora bien les muestro el ejemplo este ejemplo que les voy a mostrar es el mismo ejemplo que ustedes ya tienen en su plataforma para qué prácticamente para que lo dupliquen no se compliquen la vida lo único que van a hacer es actualizar las fechas de la tablita que les voy a mostrar ok aquí tenemos nuestra tablita si nos damos cuenta en nuestra tablita tenemos las actividades tenemos nuestro inicio hasta nuestro término y tenemos nuestras fechas aquí nos están dando un rango de tres años nosotros va a ser menos pero podemos aquí tomar 20 21 y los meses del 20 21 desde donde comenzamos la investigación hasta donde contemplamos que la vamos a terminar y entonces ya vamos marcando los cuadritos que corresponde a la realización de cada una de estas actividades no se compliquen solamente hay que actualizar esta parte y esta parte obviamente porque las actividades nosotros las realizamos tal vez en un momento muy similar si lo manejamos por meses en un momento muy similar un rango de varias actividades me explico ahora ojo hay que colocar la especificación los colores si quieren los pueden cambiar no hay problema no tienen que usar forzosamente el naranja y el azul lo pueden cambiar pero si hay que colocar tal cual tenemos esta parte de aquí abajo que nos marca las observaciones y pues de 8 de 2 horas a 8 horas que es lo que se recomienda para realizar las actividades entonces pueden o no dejar esa observación yo les recomiendo que sí por aquello de este que se vea ahí que hay un una organización también horaria no y hay que marcar qué color es el de las actividades ya realizadas y qué color es el de las actividades que falta realizar de acuerdo tal cual tal cual este esquemita se pueden dar cuenta que en su plataforma ya lo tiene entonces es cosa de que hagan su tablita con sus cuatro todos sus filas y columnas coloquen la información coloquen en este año obviamente y listo actualicemos esos datos y ya quedó nuestro cronograma de actividades de acuerdísimo dudas o comentarios del cronograma chicos lo que vamos a actualizar son las actividades verdad nada más las fechas las actividades no las actividades se quedan tal cual lo que tú vas a lo que tú vas a actualizar es esta parte de acá las fechas esto porque 2013 pues está cañón que le pongamos 2013 si esta parte del digamos que la cuadrícula del cronograma es lo que se va a actualizar sale acorde a qué cosa a nuestras fechas sale si tienen duda de hijo los chispas cuando hicimos la justificación un decir pues revisen ahí en el modo háganle para abajo para abajo para abajo para abajo y se van a dar cuenta ahí vienen las fechas de cuando entregaron en la justificación y ahí ya se van a dar cuenta en qué fecha fue lo pueden hacer si quieren también por semanas por rangos de semanas a mí me parece más cómodo por meses como lo tenemos en el ejemplo pero si quieren hacerlo por rango de semanas pueden hacerlo sin problemas sale valer para que lo lo actualicen esta parte de aquí ok muy bien chicos siguiente paso nos vamos a el índice tentativo chicos el índice tentativo va después esto va después por cierto perdónenme nuestro cronograma o diagrama de gantt este va después de nuestro instrumento o de nuestro diseño metodológico que todo lo que hemos visto se los he ido dando en el orden en el que va sale entonces después de nuestro diseño metodológico va nuestro cronograma de actividades como un apartado independiente al diseño metodológico ok ahora otro apartado independiente antes de irnos al otro apartado jose tienes tu mano arriba cuéntanos si maestra entonces éste entraría como un nivel 2 de nivel 1 de acuerdo gracias porque es independiente el corazón muy bien gracias más gracias a ti ok otro apartado independiente completamente sale valer completísimamente y les pido por favor digo no es que no quiero si quieren hacer afocar el lente está bien pero ni se compliquen en afocar el lente ya tienen la esta imagen esta misma imagen la tienen en el modo en su plataforma para que no estén forzando sus ojitos porque veo algunos de ustedes que le están haciendo como que así para ver qué dice yo sé que sí porque está pequeño pero por eso la tienen en el modo para que la tengan el ejemplo a la mano y la puedan pasar sale valer bien ahora vámonos con otro apartado otro otra hoja aparte independiente nivel 1 índice tentativo colóquenle así tal cual índice tentativo no le coloquen de la tesis no le coloquen del protocolo nada más índice tentativo ok qué vamos a hacer en el índice tentativo este es un ejemplo de acuerdo sólo es un ejemplo en ahorita voy a buscar un este un un vídeo de este cómo realizan el índice de un marco teórico ok que les puede ayudar como ejemplo también y se los voy a compartir en la en la plataforma para quien quiera utilizarlo si no quieren utilizarlo no pasa nada solamente es un un apoyo ok pero qué es el índice chicos el índice es nuestra tabla nuestro listado del contenido de nuestro texto de nuestro libro de nuestra investigación porque es un índice tentativo chicos porque nosotros ya tenemos un índice ahorita en su trabajo que es el índice del protocolo ese se queda se respeta tal cual de hecho en ese índice del protocolo le vamos a agregar nuestra introducción que va al inicio y le vamos a agregar después del diseño metodológico el cronograma de actividades después del cronograma de actividades nuestro índice tentativo y terminamos nuestro protocolo chicos bueno siguen la obviamente las referencias de consulta esas no se quitan salero entonces a qué vamos nuestro índice tentativo chicos es la propuesta que ustedes nos van a plantear ahí en su en su protocolo de investigación de cómo quieren organizar el desarrollo de su tesis recuerden que el protocolo es el nuestra propuesta de investigación ese es nuestro protocolo es la propuesta de investigación la tesis como tal ya es el desarrollo de los temas de investigación ok si no ustedes están hablando del rendimiento académico en alumnos de quinto grado de preparatoria bueno quinto quinto ciclo semestre cuatrimestre de preparatoria que sería según el tercer año para este determinar la influencia que ha tenido la educación a distancia en ellos entonces se me ocurre a mí índice tentativo introducción capítulo 1 rendimiento académico y educación a distancia y hay todos los temitas y sub temas que se me ocurran del rendimiento académico y la educación a distancia después capítulo 2 situación de los alumnos de quinto semestre de la escuela preparatoria 5 se me ocurre y entonces todos estos datos que carácter bueno temas y sub temas que yo puedo hablar de los chicos de esa escuela no las características de la escuela de los alumnos demás después tercer capítulo metodología como lo tenemos aquí tal cual metodología sale de hecho se los voy a hacer un poco un poquitín más grande para que vean esa esta parte de metodología metodología y ahí ya colocamos los temitas de metodología que podemos colocar los mismos que tenemos en el en el protocolo sin problemas ok capítulo 4 análisis yo suma la realidad es que lo lo cómodo lo cómodo de las investigaciones es que sean cuatro capítulos aquí nos dan la opción en el ejemplo hasta cinco capítulos dividiendo la parte del análisis y la parte de las conclusiones yo lo dejaría en un solo capítulo en un cuarto capítulo de nada más análisis conclusiones y propuesta de investigación listo en un cuarto capítulo yo lo dejaría así si quieren ustedes colocar un cuarto y un quinto capítulo siéntanse en la libertad de hacerlo ok la bibliografía que tenemos aquí marcados y los anexos ahí sí las tesis todas llevan anexos las tesis los protocolos pueden o no llevarlos eso ya ya lo comentábamos la sesión pasada ustedes deciden si quieren agregarlos en caso de que quieran colocar su instrumento en los anexos si quieren colocar su instrumento en el diseño metodológico no necesitan los anexos de acuerdísimo entonces eso ya es esa es su su decisión en cuanto a la organización de su protocolo de acuerdo chicos y así quedarían el índice tentativo dudas comentarios sobre el índice tentativo chicos este índice tentativo es ya con base a lo que ya tenemos verdad los capítulos se llaman así tal cual o son ejemplos nada más estos que tienen aquí son ejemplos estos son ejemplos tú lo puedes cambiar al acorde a tu a tu investigación a tu tema como yo les dije la investigación es sobre el rendimiento académico de los chicos de quinto semestre de la escuela preparatoria 5 para conocer la influencia que ha tenido la educación a distancia en ellos y entonces mi capítulo 1 es este rendimiento académico y educación a distancia mi capítulo 2 alumnos de la preparatoria 5 del quinto semestre mi capítulo 3 metodología mi capítulo 4 análisis conclusiones y propuesta de investigación muy bien entonces nosotros vamos a nombrar el capítulo de acuerdo a como lo podemos relacionar con el tema y los temas digamos hay alguna cantidad o puede ser no 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 tú decides es tentativo tú decides sin problemas puedes colocarle los los subtemas que tú consideres los índices pertinentes muy bien muchísimas gracias a ti también podemos expresar este como ejemplo puedes colocarlo como ejemplo como es índice tentativo no hay no hay mayor problema lo único es lo único que me procuro tomar en cuenta dentro de sus índices tentativos es que estén vinculados a su investigación que no sea tan tan el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla que sea vinculado a su investigación sale vale muy bien chicos y nos falta nuestra introducción introducción ahora la introducción chicos es nuestro es nuestra presentación de la investigación aproximadamente la introducción nos puede quedar de una o dos cuartillas sin complicarnos la vida sin complicarnos ustedes ya tienen completo el protocolo ya saben de qué se trata su investigación entonces pueden colocar primer párrafo de qué se trata la investigación que vamos a encontrar en en general en el tema del protocolo segundo párrafo de que se trata nuestro este marco referencial tercer párrafo de que se trata nuestro marco nuestro diseño metodológico ok y un cuarto párrafo que quieren ustedes de esa investigación así cuatro párrafos concretos pueden ser yo sugiero que pueden construirlo de esa manera si ustedes quieren construirlo de otra manera para presentar su investigación pueden hacerlo ojo la introducción no es su justificación no es su descripción de la problemática están presentando el protocolo ok entonces en la introducción se engloba de una u otra manera todo lo que contiene su protocolo sale vale pero una cosa sencilla no se compliquen en intentar que sea una este un prefacio o algo así tipo el estudio de química o de medicina que los prefacios son larguísimos de 15 páginas y cosas no no tranquilos chicos es un protocolo sencillo pueden ser una dos cuartillas sin problemas sale vale muy bien muy bien muy bien chicos pues no se diga más a trabajar a trabajar con estos tres elementos que acabamos de mencionar también con sus observaciones que tienen en sus en sus investigaciones si tienen alguna duda al respecto por favor me la hacen saber y con confianza pueden compartir pantalla con sus trabajos de acuerdo chicos aquí estamos me llevo no puede repetir los de la introducción es decir que se trata de investigación y los otros tres puntos cuáles son yo sugerí sugerí una estructura sugerí una estructura de cómo puedes organizar los párrafos de tu introducción les comentaba que al final del día la puedes redactar como tú consideres conveniente para presentarnos tu protocolo lo que yo le sugerí fue en el primer párrafo coloquen de qué se trata la el tema su protocolo general en el segundo párrafo que vemos en el marco referencial en el tercer párrafo que vemos en el diseño y en el cuarto párrafo que ustedes esperan de esa investigación que están proponiendo con esa investigación para dónde va la investigación vaya eso es lo que yo sugiero y les queda una introducción bastante correcta de una cuartilla y media casi dos ok entonces es lo que yo sugiero si quieren ustedes redactar lo de otra manera sin problemas muchas gracias a ti gracias respecto al coloquio diga usted este bueno pues una semana y dos días me parece voy a preguntar si tenemos que hacer presentación sobre todo nuestro protocolo o cómo cómo va a ser la dinámica para ir preparando el material o porque pues ya falta poco tiempo para que no ok primero sé que es complicado decirlo y no sentirlo porque cada uno de ustedes tiene su ansiedad y sus nervios particulares yo lo sé que sí pero tomen en cuenta que todo está este en nuestro cronograma de la realización del proyecto así que por esa parte no 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 teman la siguiente sesión se les va a proporcionar el formato oficial para que puedan generar su presentación del coloquio y este puedan prepararlo correctamente para su respectiva digo también lo van a entregar en la en la este en la plataforma les va a aparecer su asignación para la entrega de su presentación que será el mismo día del coloquio así que por esa parte no hay problema de que cuando y tal todo en los tiempos que se realizan entonces para que este no lo lo no se presionen en ese sentido ahora que se presenta si se presenta toda la investigación y todos los los demás detalles de bueno todo el protocolo mejor dicho en lugar de como tal investigación se presenta todo el protocolo y los demás detalles que tienen que tienen que ver con el coloquio se los voy a especificar puntualizar o especificar la siguiente sesión para que ahorita por favor se me concentren en corregir y terminar el protocolo porque ya quedó ya está completo su protocolo yo les dije de que terminamos el protocolo en tiempo y forma lo terminamos y tan es así que lo terminan y tenemos una semana para revisarlo y tienen este tenemos el tiempo para que les pueda entregar su su respectivo ya volví chicos me quedé un momentito congelada o me fui y regresé pero ya estoy ok les comentaba entonces que la siguiente sesión este les comento los mayores y pormenores del coloquio específicamente y este no teman procuren procuren no temer no se estresen ustedes son los los conocedores de sus investigaciones ni más ni menos así que considero que va a ser una buena experiencia y va les va a ir bastante bien por lo pronto por favor les pido que pues manos a la obra con lo que nos falta de esos protocolos para que queden ya completos y bien y tengan la oportunidad esto sí es importante seguramente se los confirmaré la siguiente sesión los protocolos completen los con las observaciones que les puedan hacer en su este en su coloquio el coloquio es el día martes si no me equivoco entonces la entrega de su de su la entrega de su protocolo sería el jueves porque la evaluación sería ese 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 fin de semana continuamos ahora sí me está haciendo travesuras del zoom ok este les recomiendo tomar en cuenta sus observaciones que les generen en el en el coloquio para que las puedan integrar a su protocolo y ya lo entreguen con las observaciones ya aplicadas eso quedaría bastante muy muy bien para poder evaluar su su protocolo como tal sale vale entonces pues a trabajar en lo que acabamos de platicar chicos y cualquier duda aquí estamos maestra tengo una duda en la en cuanto a la introducción en esta introducción vamos a hablar no corazón no 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 nunca en tu investigación en ningún momento vas a hablar en primera persona ni ahorita ni más adelante luego nunca, nunca, nunca , nunca, nunca eso1 entonces lo podría hacer queese es neutral el la el vocabulario que se utiliza en las investigaciones es neutral se sugiere en muchas de las ocasiones que sea pues sí podemos decir inclusivo ¿En qué sentido? En que hablemos del nosotros o que sea en plural, incluyendo a todas las sociedades, pero lo más recomendable es que sea neutral. Se generó la investigación con la finalidad de poder lograr una aportación al ámbito educativo referente al rendimiento académico de los estudiantes, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Tiene otra duda? ¿El programa se va a realizar de manera vertical u horizontal? Vertical. Vertical, porque si lo vas en horizontal lo van a tener que acostar en la hoja. Entonces, vertical. Yo les recomiendo, ojo, yo les recomiendo que hagan la tabla directo en Word, que utilicen las tablitas de Word y ya nada más ajusten las filitas. No les digo que no lo hagan en PowerPoint o en Excel o en alguna de las otras aplicaciones que nos ayudan a hacer este tipo de esquemas. Pero, o sea, yo les digo que sí. Pueden usar el que ustedes gusten, siempre y cuando lo sepan usar bien. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes exportan e importan la tabla hacia el documento de Word, a veces les queda, no sé cómo la guardan o no sé cómo la exportan o importan, pero les queda mal, les queda chueca, se les mueve. Entonces, de repente ya la tabla está en el marco contextual. Y entonces digo, ah, chispas, ¿qué hace aquí el cronograma de actividades? Y ustedes me dicen, no, es que yo sí lo puse bien. No lo dudo que lo ponen bien, pero cuando yo abro el documento no está donde debe de estar. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo hagan directamente. Aparte, no está realmente muy complicado el esquemita, como para que lo puedan hacer directo. Gracias, maestra. A ti, corazón. Gracias. 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 Gracias, maestra. Hay perdóname, te escucho súper bajito. A ver, dime, voy a, vamos a intentarlo. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Ya no escuché. ¿Ya me escuchó? Ya, ya te escuchas. Sí, ya te escuchas. Yo dije, tengo un problema. Tengo una duda con respecto a la observación. Sí. La letra solicitada por la universidad es Arial. Sí. Entonces voy a cambiar todo Arial. Sí, por favor, corazón. De hecho, eso ya se los había comentado porque surgió la duda. Porque en APA nos marca, entre otras tipografías, también la de Time Roman, que es la que tú tienes. Y yo les hice la aclaración de que sí, evidentemente APA nos marca Time Roman, Calibri, Arial, Currency y otras como cinco fuentes más, más o menos, que es parte de la actualización de la séptima edición. Pero específicamente UNIEM nos solicita que utilicemos Arial. Ok, entonces la cambio y todo. Arial 12, ¿verdad? Por favor. Ok, gracias. Mati. Mati. Maestra, ¿cree que ya me puedo desconectar para ir avanzando mejor? ¿Al trabajo de investigación? ¿O es necesario estar conectados ahorita? Pues es sucesión, caballero. Ahora sí, ¿qué le digo? No, mejor conecta mi teléfono, lo desea porque ya no tengo nada de aquí, le encargar creo que es el composto, pero me quedo hasta donde aguante. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 ¿Ustedes? Tengo una duda. En el índice me puso como corrección que es necesario que ya vaya colocando las páginas de los apartados. Es correcto. Pero si si las tengo como no no comprendo. ¿En el índice? En el índice debe de ir el número de la página donde está cada uno de los apartados. No que no esté paginado tu documento. Tu documento seguramente sí está paginado. Pero en el índice no colocas el número de la página frente a cada uno de los apartados. Ah, es que sí lo tengo. Por ejemplo, tengo planteamiento del problema, página 4, descripción, página 4, entonces. Ok. Entonces, este, seguramente en el formatito que a mí me, se me modificó a mí el formatito y se ocultaron. Pero si lo tienes, no hay problema. O se lo muestro y a lo mejor es otra cosa. Si quieres. Sí, para, bueno, para salir de esas. Sí, sí, si quieres, sin problemas. Listo. A ver, ya está cargando y vamos, ya vamos. No. No, no, está bien. Seguramente es lo que te digo, que a mí se me ocultaron los números cuando yo lo abrí. Y este, y por eso te coloqué ese comentario, pero está bien. Ahí nada más te faltaría. Te faltaría agregar como punto 4, tu cronograma de actividades como punto 5. Ajá. Tu, este, índice tentativo 6, que darían las fuentes de consulta. Y antes del planteamiento del problema, agregarías introducción y no va numerada la introducción. Ah, ok. Pero sí va, sí va paginada, pero no va numerada. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Gracias. 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 Maestra, en el cronograma de actividades usted tiene inicio con letra mayúscula. ¿Nosotros lo vamos a hacer así con mayúscula o mayúsculas y minúsculas? Gracias. Lo puedes colocar como gustes. Lo que va con mayúsculas y minúsculas específicamente es lo que los textos y los títulos y subtítulos, lo que contengan las tablas o los esquemas que se puedan agregar a las investigaciones, tenemos un poco de flexibilidad de poder utilizarlo en el estilo que nosotros queramos. Gracias. Gracias, maestra. A ti. Gracias, maestra. A ti. Gracias. 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 Nada más una pregunta maestra. Diga usted. Adelante. Adelante. El orden es el que traemos, ¿verdad? Sigue el cronograma, el índice tentativo y, perdón, el, sí, el índice tentativo y la introducción al final. No, la introducción va al principio. El orden es el siguiente. El orden es el siguiente. Introducción, planteamiento del problema con sus cinco elementos. Ajá. Marco referencial con los dos marcos y sus elementos. Ajá. Diseño metodológico con sus elementos. Cronograma de actividades, índice tentativo y fuentes de consulta. Muy bien. Ese es el orden. Gracias. A ti. Chicos, les mando un abrazo virtual congela antibacterial. Cuídense mucho. Bueno, si sigámonos cuidando mucho porque el semáforo es muy voluble últimamente. Entonces, sigámonos cuidando. Y estamos pendientes. Cualquier duda, por favor, mándenme mensajito con su duda para poderles apoyar. Nos encontramos la siguiente sesión. Pasen un excelente día. Hasta luego. Bye, bye. Igualmente. Hasta luego. Y gracias. Muchas gracias, Miss. Bye. Gracias a ustedes, chicos.